Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy voy a traerles los hermosos Country Humans. Paso por aquí para pedir perdón si me sale mal algún dejo de cualquiera de estos países. Bueno, las siguientes imágenes son de sus respectivos creadores. La jetería no se critica, se practica. Necesito uno de esos. Hasta la vista, gringo. Che, México. Güey, no mames, mis tacos a la verga. Es hora de darle vuelta a la hoja. A día de hoy sigue con traumas. Qué ironía que a mí me esté pasando esto. A ver, gringuito, vamos aclarando que el de abajo no seré yo. Esta cosa es real, hijo. He sigo queriendo. Güey, esto me piché bonito. A veces nos llega una persona. Ay, no me duele, me quema, me lastima. Es hora de irme con Shy. Ay, qué susto, chamaco. ¿Quién te hizo esos maritones? ¿Qué te pasa, Estados Unidos? Esos son los niños. Because I know what that girl didn't need. New York, Tahiti. I got lipstick scams from my passport. I'm going to make it hard to leave. This man, I want you to wear the paper to be able to wear it. Hey, rufia. ¿Cómo se supone que veamos peli si no hay TV? Espera. It's all dirty to me. ¡Has flipado, eh! Güey, ¿qué haces? Ya tengo un chingo, güey. ¿Me recuerdan de nudo? Soy una bola de manteca gorda. ¿En qué importa la apariencia física? Para mí eres muy lindo tal que como eres. Yo me enamoré por tu personalidad, no por tu físico. ¡Ja, por puto! Güey, ¿qué significa? Esta es una prueba de embarazo y es positivo. Espera. Concha Zumbare. Sí, concha Zumbare. Pa, trae unas flores. Suéltame. ¡Mami! ¡Pinches, cálmense o les parto a la madre! ¿Sabes que podemos salir, no? Nos están amarrando. Deja que se diviertan los niños. ¡Oh! Seguiremos siendo como hoy, no sé si después. ¡Oh! Eres el escuintle más adorable del mundo. Es muy amable. Ahora, ¿quién es el adorable? Y Paloski, ¿cuánto tan lindo te dieron? En el chum. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si esas cosas pasan. Si ustedes se besan, nosotros nos quitamos esto. Me siento curiosa y tu día va bien. ¡Agárrate, güey! ¡Pinche brinco! ¡Yo por ahí no paso! ¡Tengo miedo! We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do. ¡Tixas! Te extraño, hijo. Don't wanna talk, I need a moment before I go. ¿Te, te querí casar conmigo? En, entonces, ¿qué dices? No mames, claro que sí. ¡Pero qué ha pasado! ¿No crees que ya gastaste mucho en mí? No. Usted tiene lo que le gusta y yo se lo compro. No hay pedo. Parece un cuento. Quiero. ¡Mis sobrinos! No hay nada en el mundo, mejor que estar contigo. Escuché que buscas un novio. ¡Wow! Y apareció él en un momento inadecuado, del que todo el mundo habla. ¿Qué estás hablando? Güey, no mames, estás brillando. ¿Huh? Nunca había visto algo así, qué pinche raro. Pero güey, esto es... Hermoso. ¿Cómo haces esto? ¿Es algún truco? Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, comentar y suscribirse. El próximo será... Eh... Perú por todos o Perú por... Puntito Puntito. Bueno, sin nada más que decir, bye.